Un tiro... Ah, se me lagué todo. ¿Has matado? Tengo una asco ahora. No, me mató, boludo. Ahí. Respanbero, boludo. Guarda atrás, Max. Jejejejeje. Jejejejejejeje. Ujel. ¿Qué pasó? ¡Pará, un colectivo! Bueno, me voy a dormir Che, qué fin de mierda, me está dando asco, boludo ¿Dónde, boludo? No me aparece a mí eso ¡Alegría! Muy bien, lagué, boludo ¿Dónde, boludo? Ah, me volví a joder una historia, boludo Che, yo estoy en Antepantazia de Carragas todavía, boludo No, primero, ¿por qué? Se me puso la esquina Boludo, me aparecía en la esquina de la pelota ¡Eh, cae gente! parece que sí, no? está lleno yo estoy acá arriba y no veo está lleno Adri, que está viendo? si no no llego bol me están re cagando que la concha de Max eh, escucho gente tengo gente acá tengo gente acá tengo gente acá bol segundo acá afuera ¿me ayudan por favor? no, no, no va, yo le estoy con la batele, batele, batele no, 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 ¿dónde está? cabrón, cabrón eh, no me vengan a robar el cofre que no lo encuentro bol ay, estoy linda bol estoy linda que está ¿qué es eso? le di Maxi tengo, tengo una cosa pero Splash o Stego? si, si, acá tengo una cosa a esta guerra ah, que tenés escudo si, yo tenía ah, usted, vos también vayas a la concha de Splash no, pará, ¿por qué me deja construirlo? che, me deja construirlo bol*** ¿qué muchachos? están riendo acá me encanta cuando me pego 5 de guía acá te voy a construir una re cagada eh no se podía construir me arreglé entre la rey cagada me arreglé entre la rey cagada me arreglé maté el otro maté maté está bien más chico, vale, chico vale si, vale, pasa así me reñabe, me reñabe dame un reñador de caballo jajaja tenés como tonto che bol***, yo tenía re entendido que no se podía construir eh no se podía construir bol***, no te menti no se van a hubo sin poder construir ese pajero parigan tuya pd 40 pd 40 ay, me quedé sin mala que he chupado ronda bol*** no le ponen, no le ponen no, hay más gente me queda nada de vida, me queda nada de vida me está quedando, tira le he hecho concha a uno blanco uno si, bis de casualidad parigan, parigan, parigan parigan, parigan parigan, parigan el otro murió no, no, no por ahí viene, viene contada parigan, parigan parigan, parigan saca abajo parigan, parigan parigan, parigan guarda, baja acá no, saca, saca, saca saca la concha de tu hijo oye, tranquilo viejo no tengo mats parigan derrota no baja, baja pontele bien та coot hay una banda de tiempo para agarrar la tarjeta ¡Ahí está, Adri! ¡Ahí la zona, boludo! Maxi, decime que sos vos el del auto. No me costó. ¡Corre, corre! Ah, bueno, con música y todo. No, no, ¿qué es eso de allá? Están peleando ahí, boludo. ¿Vas a ir ahí? Sí, llegamos, 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 llegamos. No, 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 no. Tengo que sos el equipo. Vale. Ahí como a revivirte, Adri. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Cofías, Adri? Confío, confío. Tú lo habías visto. Acá, ese es el dos a los. Sí, ese es el dos a los. El otro está subiendo. No, 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 el otro está abajo. Ahí, está ahí, está ahí. Y voten para ese. Salí, puto, salí. 20, roto, muerto. Acá. 60. 45, roto. 20. No, otra vez. ¿Te estás curando? No, estoy equivocado con el otro. Muerto. Acá, acá. 20. 20. Muerto. Y ahí, loco. Qué masacre, loco, qué masacre. Confiabas, Adri? Confiabas. Confío, 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 confío. Confío, confío. Ojo, tiraron, tiraron el sniper. Yo estoy flojísimo de escudo y de esos pelotos esos. ¿Hay 20 por ahí? Sí, hay uno. No tengo lugar para pasar. No tengo lugar para pasar. Ahí, Adri. Uh, mirá estos pesos. Uy, me están recagando tiro a la concha. No, yo, yo, yo. Y me estamos un escudo en plena... No, bueno, eso, ¿no? Está roto. Está roto ese de Adri. Lo tiro. Cala, 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 cala. Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Cala, cala. Cala, cala, cala. Pero, Nate, te cerro la campana. Me recontra escogieron, boludo. Cala, cala, cala. Cala, cala. A ver si tengo el otro acá. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala, cala. Haciendo que para de subir, boludo. Uh, me vino a buscar. No hubo la zona. Bueno, amigos. Me frenó justito en el culo, boludo, de la zona. Vamos, mira. ... ... ... Jugó bastante. Jugó bastante. ... No podemos perder esto muchachos, no podemos perder esto Tres ricos doritos después Ay, no puse de ese lado Encima como un peloteo, me pongo a tomar el escudito Mientras me están recontraferiando Pero eso ya es tu culpa ¿Cómo te vas a poner a la vista? Acá Maxi Me cago en tu hermana Ah, pero son los bots Voy Maxi Me maté un bot Me maté un bot Me maté un bot Está un toque, está un toque, está un toque, está un toque Ah, está muerto Me está matando a mi, me está matando a mi Me maté a mi, me está matando a mi Me maté a mi puta Muere, muere, muere Tengo de vida Tengo de vida Costó un toque Costó un toque Estoy agarrando luz de este Maxi, me lo he atrevido Vale, vale, te cuyo, te cuyo No toque Voy, voy, voy Estoy agarrando luz de este MAXI Hos Estoy agarrando luz Más gente boludo Pará, si no te cohetabas todo, te agarré Hola, buenos días Uy, ese aprendió a jugar ayer boludo Sí, sí, vaya a la zona, vaya a la zona Vaya a la zona Ah, bueno Ya había faltado, boludo Porra, hay gente allá en la zona Bueno, no me encuentro esto, boludo No me encuentro, no me encuentro, no me encuentro No, vale, para fin ¿Quién está allá? Uy, estoy bajito acá No, 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 no Ay, lo vi, lo vi Sonda, sonda, los están rotos Me acabo, me acabo, me acabo, he enamorado Un tiro Ah, se me lavió todo ¿Mate otro? Tengo una zona No, me mató, boludo Ay, respamero, boludo, guarda atrás Te va a dejar solo en el baño, puto, para que te cojan ¿Qué hago así mi porro? Ah si, si me comió luego ¿Eh? ¿Eh? Me hago el sordo como me hago el sordo para no decirte nada ¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos? ¿Mente arriba o abajo? A ver, a ver, corre 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 Para boludo Jajaja Hola Ah Ah no La mar Guarda Guarda ¿Estás peleando? Ah Ay, me pusieron algo, me salen toda la cara ¿Por qué? ¿Por qué te vas a caer boludo? Guarda, no, 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 no apuntea ahí boludo Si te estás Cogiendo Ahí está BD Ah si, bate eh Guarda, guarda, guarda Venga acá Ah, hay uno Venga otro, venga otro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Yo peleo, yo peleo Cerrame, cerrame, cerrame Líos ¡Venga! Este es el rato, por favor, de hecho Ehhh está mío ¿Como? 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 Nada, nada, nada Este es pescado, por qué me sirve boludo ah shit here we go again no, hola que mala leche tenia el sal adri que es amigo no importa quien sea que mala leche que tengo cara de piloto bueno si tengo cara de piloto guarda adri to' va adri to' va una ataca agarra agarra que es el jugo no, cualquiera to' va maxi te da un piti esta desprea esperamos no 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 para de morir no 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 le ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Qué victoria papá! ¡Qué victoria! ¡Que victoria papá! ¡Saque fotos! Esto no va a pasar nunca más ¡Suscríbete!